Pues no sé si queréis que empecemos ya, o sea, mi idea es que empecemos también con un pequeño rompehielos, ¿vale? Que cada uno de vosotras me podáis contar, a ver si funciona esto, así, un poco vuestra experiencia, ¿vale? Ya con el marketing digital, con cualquier tipo de proyecto que hayáis hecho, que hayáis puesto en marcha, con una estrategia de comunicación, de comercialización o de marketing, ¿vale? Si tenéis alguna experiencia personal, profesional, la que podáis, que queráis compartir ahora, en plan, bueno, tipo, preguntas a las que podéis responder para compartir con los demás. Si ha habido alguna herramienta que hayáis utilizado y que os haya funcionado súper bien, o qué cosas creéis que os van a funcionar súper bien y no las habéis puesto en marcha todavía. También si habéis tenido alguna mala experiencia en algún momento, si hay algo que no queréis hacer, porque si hay algo que he aprendido con la experiencia, en plan, tanto de mis años como emprendedora, como haciendo asesorías a otras emprendedoras, hay cosas que a veces no queremos hacer y siendo proyectos propios o estamos muy convencidos de que lo que hacemos es lo correcto y nos sentimos identificadas con ello o no va a funcionar bien. A ver si alguna de vosotras tenéis una experiencia de este tipo o si hay alguna herramienta que creéis que es perfecta para vuestro proyecto, pero queréis aprenderla de forma específica o igual creéis que es muy complicada. No sé si para empezar queréis comentarnos alguna experiencia personal que hayáis tenido en este ámbito. Encantada de escucharos y seguro que vuestras compañeras también. ¿Alguien quiere empezar? Hola, bueno. Hola, ¿qué tal? Encantada. Bueno, yo os cuento un poquito más rápido. Yo hace unos meses emprendí un proyecto, una tienda de ropa de mujer online y mi experiencia hasta el momento no es muy positiva porque el proyecto no termina de funcionar. Encargué una campaña de publicidad al principio a la misma empresa que me hizo la web y de marketing y no funcionó. No sé cuál es el problema porque yo no soy una experta en marketing digital ni muchísimo menos, pero el caso es que no dio los resultados que yo esperaba. Entonces, por eso es por lo que estoy hoy aquí. A partir de entonces he empezado yo a hacer publicidad en Facebook e Instagram. Yo me trabajo los anuncios, los textos y tal. Y pues eso, es un poquito para coger ideas y saber un poquito más sobre este mundo a ver si por fin conseguimos que esto funcione. Muchas gracias por compartir, Rosa. Una cosa también para darte ánimos es que al final, como todos los negocios, cuando lanzamos online no todo funciona de primeras, aunque consigamos impactos de primeras. Entonces hay que darle un poquito de tiempo. Pero bueno, espero que lo que aprendamos hoy, lo que compartamos hoy te ayude. Gracias, Paloma. Claro. Y si queréis voy empezando, ¿vale? Y vamos con la formación. Lo primero de todo, lo primero que quiero que comentemos y que quiero que entendáis es que ningún tipo de estrategia, ni de comunicación, ni de marketing, tiene sentido si no tenemos claro nuestra marca. Y hablar de marca a veces parece como algo muy complicado. Tener una marca, igual pensamos que implica mucho trabajo de diseño, de pensar, de estrategia y al final todo se simplifica en lo que realmente tenéis que hacer es entender muy bien vuestro proyecto. Entonces os voy a dar unos cuantos consejos para que podáis construir una identidad que le dé valor a vuestro proyecto. Se trata de tener una marca, significa poner en valor lo que significa vuestro proyecto, vuestra organización o lo que queráis sacar adelante. Primero de todo, quiero explicaros por qué es importante la marca y para que tengáis por qué es importante la marca, tiene mucho que ver con todo el plan de marketing digital o de comunicación que vayáis a poner en marcha después. De una manera, vuestro producto, vuestro servicio, vuestra organización, vuestro proyecto está íntimamente relacionado con la marca que vayáis a desarrollar o que hayáis desarrollado para promocionarla, para posicionarlo en el mercado y el plan que va a ayudar a que ese producto y servicio en forma de marca llegue a vuestra audiencia, llegue a vuestro público. Se lo suelo explicar también, para que veáis aquí los círculos de interconexión que tiene, pero al final esto lo que implica es que el producto o servicio va a ser siempre la base de todo lo que vais a hacer. Tenéis que entenderlo muy bien, qué es lo que vais a ofrecer, qué es lo que vais a vender, si realmente eso aporta un valor a la gente que se lo estáis comunicando, luego ponerle forma, darle sentido en nombre de marca y cuando ya tengáis eso claro ya podéis empezar a crear vuestro plan, vuestro plan de marketing, de comunicación. En este caso veremos un poco cómo hacerlo a nivel digital. Y como muestra un botón, para que entendáis un poco la diferencia o la importancia que tiene entender cuál es vuestro producto o servicio, cómo se transforma eso en marca y cómo podéis crear un plan digital en base a eso, quiero poner el ejemplo de un par de marcas. Una de ellas es Eco Eco. Eco Eco es una marca de cosmética natural. Ese es su producto, ese es su servicio. Es una forma simple y fácil, sencilla de explicar qué es lo que son. Es una marca, es un producto de cosmética natural. Y para comunicar ese producto crean su marca, crean un logo que identifica y que le pone forma y que le da visibilidad a sus valores. Que en este caso es una marca que quiere promover una filosofía de residuo cero, tiene garantía ecosocial todo lo que hacen, quieren generar comunidad y lo que venden está enfocado al cuidado artesanal. No es un cuidado mucho más de masas como puede ser otra marca de cosmética. Y para promocionar y para comunicar esa marca, para dar a conocer su servicio y promoción, generan un plan digital. En este caso, a través de una página web, tienen una cuenta de Instagram, hacen campañas de email marketing, se comunican con su base de datos a través del mail y también tienen un blog. Este es el plan que ellos han decidido que tienen que utilizar para comunicar su marca de cosmética natural. Pero, por ejemplo, puede haber otra marca que también es de cosmética natural, que sea diferente, que represente otros valores y que tenga un plan digital diferenciado. Me gusta poner estos dos ejemplos que se contrastan para que entendáis que, teniendo un mismo producto o servicio, podéis tener marcas totalmente diferentes y tener planes totalmente diferentes. En este caso, se trata de una marca que es francesa-coreana, mucho más sofisticada y que sus valores se basan en... Todos sus productos están basados en plantas tradicionales, es de la tradición coreana, comunican mucho el equilibrio natural, que todo el cuidado que te van a dar está basado en el equilibrio y potencian muchísimo la innovación. Y ellos, su plan de comunicación, su plan de marketing, se basa en la página web, tienen muchos canales de distribución, tienen varias redes sociales, no solo tienen Instagram, además hacen mail, tienen un blog, publican muchas ofertas, también tienen una estrategia de relaciones públicas. Entonces, bueno, también para que veáis que, teniendo mismos productos, marcas diferentes, puedes tener planes diferentes que cumplan su función. Esto no quiere decir porque esta marca, YoAwe, tenga muchísimos más canales de distribución y muchísimas más zonas en las que se da a conocer, no significa que es un negocio que vaya mucho mejor que EcoEco, simplemente que tienen planes que están ajustados a su marca y a sus posibilidades, ¿vale? Y a donde quieren llegar y hasta donde quieren desarrollarse. Y aquí os quiero dar unos consejos para que entendáis o para que aprendáis cómo tiene que ser el proceso de trabajo para crear vuestra marca. El primer paso para crear una marca es, tienes que tener en mente, tienes que tener en cuenta qué es lo que hay en tu mercado, qué tipo de proyectos similares que cubren la misma necesidad, como en este caso cosmética natural, ¿vale? También habría que acotarlo a un país, en este caso tenías que estudiar, bueno, pues sí, quiero desarrollar mi proyecto, mi producto, o sea, en España, pues analizaría marcas que únicamente, o servicios que estén únicamente dentro de España. Entonces, el primer paso es hacer un estudio de competencia, ¿vale? En el que es un proceso en el que estudias proyectos que son similares al tuyo porque cubren la misma necesidad, ¿vale? En este caso serían, porque son otras marcas, de cosmética natural. Ese es el primer paso. Os recomiendo que os hagáis una lista con esas marcas que de forma bastante orgánica y de forma bastante natural vayáis apuntando y vayáis anotando qué cosas os dicen, qué cosas os transmiten esas marcas, ¿vale? No recomiendo que hagáis estudios de competencia como con tablas de Excel, intentando ir a variables súper objetivas, hacer cosas mucho más orgánicas, ¿vale? Intentar utilizar herramientas que, o intentar sacar conclusiones de qué es lo que os transmiten esas marcas, ¿vale? Os van a ayudar muchísimo más a luego crear, por ejemplo, una estrategia de contenidos, ese tipo de información. Después de tener ese estudio de competencia con esos proyectos que cubren la misma necesidad que tu marca en el mismo territorio, ¿vale? Hacer un benchmark con lo que decimos en marketing benchmark con lo que en verdad es un estudio de tendencias. Ir a ver cuáles son esas marcas, esos proyectos que son pioneros y que triunfan en tu sector. Igual son proyectos, igual son marcas que no cubren el mismo espacio geográfico que vosotros o que su rango de precios está totalmente diferenciado al vuestro o que tienen algo diferente, pero por lo que sea os inspiran. Puedes hacer el mismo ejercicio y sacar el mismo tipo de conclusiones que habéis tenido en el estudio de competencias con esas marcas que están dentro del mercado y que por lo que sea te llaman la atención y te resuenan en algo relacionado con tu proyecto. Y el último punto es que conozcas... Bueno, el tercer punto es que conozcas a tu público ideal. Para hacer esos estudios de audiencia, de público ideal, os recomiendo que sigáis plantillas, si buscáis por internet vais a encontrar un montón, plantillas de Bayer Persona, se llama así, ¿vale? De Persona. Si buscáis plantillas Audiencia Persona, encontraréis unas plantillas que se utilizarán a entender a vuestra audiencia más allá de conocer cuál es su edad, dónde viven, cuánto dinero ganan, sino que iréis un paso más allá para entender y hacer una reflexión sobre qué cosas necesitan, qué tipo de objeciones tienen a la hora de comprar un servicio o un producto como el tuyo, qué tipo de tendencias les gustan, a qué tipo de redes sociales o plataformas digitales van para comprar o decidir sobre un producto o servicio parecido al tuyo, ¿vale? Y una vez que has hecho estos tres primeros pasos, os recomiendo que volváis a miraros a vosotras y verificar qué es lo que ofrecéis, ¿vale? Porque muchas veces igual tenéis que hacer ajustes y tenéis que hacer revisiones de vuestro propósito o del tipo de servicio que ofrecéis o del pricing o de los precios a los que vendéis en base a toda esta información que hacéis. Y otra cosa que os recomiendo es que hagáis este círculo, que hagáis este ciclo, que lo completéis de forma recurrente. Igual plantearos hacerlo una vez al año, una vez cada seis meses, pero no... Si queréis evolucionar vuestro negocio, si queréis evolucionar en consecuencia vuestro plan de marketing o una campaña, revisar este proceso de vez en cuando os va a ayudar a tener mucha más visibilidad y poner eso en la mesa ideas nuevas. Sobre todo para tener ideas nuevas va a ayudar a un montón. Vale. Entonces, como resumen, para saber cuál es vuestro producto o servicio, para empezar a plantearos todo ese proceso, preguntaros a vosotros mismos y guardaros estas preguntas si queréis hacerlos. ¿Cuál es el valor del producto o del servicio que tenéis? ¿Qué necesidad descubre? ¿En qué se diferencia de otros proyectos? ¿Qué es lo que le hace especial? ¿Y qué es lo único que aportas? ¿Y qué es lo que tú aportas a ese proyecto que lo hace único? Porque como emprendedoras, como emprendedores y emprendedoras, nuestra visión personal y qué es lo que nos diferencia a nosotras como persona muchas veces implica qué es lo que diferencia a nuestro proyecto de otros proyectos. ¿Vale? Entonces, guardaros estas preguntas y preguntaros de vez en cuando porque igual os tenéis que revisar y eso os ayudará a sacar muchas nuevas ideas para hacer campañas, para plantear contenidos para redes sociales, incluso para cualquier otra acción que queréis poner a nivel de marketing. ¿Vale? Entonces, esto como primer punto. ¿Tenéis alguna duda de este círculo que para mí es ese punto inicial antes de poneros a trabajar? Creo que cualquier tipo de estrategia, no solo de marketing. Si queréis poner para tener una estrategia de distribución, igual también tenéis que tener en cuenta estos puntos. No sé si estáis poniendo algo en el chat. Ah, es Elena. Vale. Había visto ahí la burbujita. ¿Quieres, Paloma, yo me voy encargando del chat y si veo algo te lo comento. Así te relajas con esto. Gracias. Muy bien. Bueno, pues, ¿tenéis alguna duda sobre esto? ¿No? Vale. Vale, pues sigo. Vale, entonces, el segundo punto es revisar la estrategia digital. ¿Vale? Como primer punto quiero que os familiaricéis, va a ser como la primera gran dosis de marketing digital que vamos a ver hoy con el embudo de conversión. El embudo de conversión es, creo que, la herramienta espérame, voy a quitar esto aquí para verlo todo, ¿vale? Es la herramienta más útil que hay para establecer cualquier tipo de herramienta digital. ¿Por qué? Cualquier tipo de plan digital. Porque el embudo de conversión nos va a ayudar a generar ese plan que os decía antes que va a venir heredado de cuál es vuestra marca y cuál es vuestro producto o servicio. ¿Cuáles son vuestros recursos y a dónde queréis llegar? Para que entendáis el embudo de conversión, el embudo de conversión tiene forma de embudo porque la idea es que con cualquier estrategia de marketing digital intentemos captar la atención de mucha gente y a medida que esos usuarios vayan pasando las fases inferiores del embudo iremos perdiendo gente por el camino. Eso es lo que se llaman las tasas de conversión. Os voy a explicar un poquito más. Voy a intentar explicarlo un poco más. El embudo de conversión en marketing digital empieza con las visitas. Las visitas que generamos a nuestras plataformas de redes sociales, a nuestra página web, a una landing page o una página de aterrizaje, una página de campaña que hemos creado para cumplir determinado objetivo. Todo empieza por las visitas. Todo empieza por poner en marcha tácticas que atraigan a nuevos usuarios, a ese público ideal, a ese buyer personal que habíamos hablado. El segundo paso es intentar convertir a todas esas visitas en contactos. Con contactos me refiero a un seguidor nuevo en una red social, a un usuario que nos da su nombre, su email para suscribirse a nuestra newsletter, a un nuevo suscriptor para nuestro blog. Y eso lo conseguimos a medida que vayamos implementando tácticas de interacción. Tácticas de interacción como puede ser tener un blog en el que tengamos un contenido que sea súper interesante para nuestra audiencia y pongamos un formulario de suscripción para que esa gente se suscriba porque quiere seguir recibiendo información como la que le estaba dando hasta ahora. O porque generamos un contenido en redes sociales que a la gente le gusta tanto como para poder comentar, para poder compartirlo. Fijaros que en esta segunda fase ya tenemos a usuarios, tenemos a gente que está mucho más vinculada con nuestra marca, que simples visitas que entran a nuestra página web o a cualquiera de nuestras plataformas y se van porque sí. El siguiente paso es convertir, el siguiente paso el objetivo tiene que ser convertir esos contactos en prospecto. Un prospecto es un término de marketing que identifica a ese usuario que está mostrando un interés por tu producto o servicio. ya porque te ha pedido un presupuesto, porque está llenando formularios en tu página web para pedirte información, porque igual comparte tu contenido con otra gente para ver si han trabajado con vosotros y quiere más información, porque sigue tus ofertas a ver cuando hay una oferta que le parece bien o que le atraiga para realizar la compra. Y en ese momento, en esa fase, es una fase en la que tenemos que poner en marcha tácticas de decisión, tácticas que lleven a esos usuarios a tomar la decisión o a plantearse convertirse en clientes nuestros. Lo que decíamos antes, tipo poner ofertas, crear presupuestos personalizados y luego cuando nos den presentarlos, cuando los presentemos, explicar muy bien las cosas en vez de mandar solo un presupuesto y no hacer un seguimiento. Esas son tácticas también de cómo para conseguir que esos prospectos se conviertan en clientes. Y luego ya llegamos al punto en el que después de poner en marcha esas tácticas de decisión, luego veremos más ejemplos, los pasamos a clientes. Una vez que tenemos un cliente ya hemos conseguido poner en marcha esa conversión. Para generar esa conversión dependerá del tipo de negocio que tengas, tendrás que llevar en marcha, tendrás que llevar a cabo una serie de tácticas o tendrás que tener unas herramientas u otras. Por ejemplo, en el caso que habíamos hablado al principio de esta formación que creo que era de Rosa que ha montado una página web de ropa para una tienda online para poder conseguir esa conversión tiene que tener herramientas de pago online. Tendrás que tener una pasadera de pago, tendrás que poner en marcha cosas que funcionen porque tampoco queremos crear una mala experiencia y que la gente no acabe comprando porque el proceso de compra es un rollo y al final igual no tenemos conversión porque ese punto no lo estamos trabajando bien. Por eso siempre es bueno revisar todo el embudo de conversión todo este funnel antes de tomar decisiones sobre qué hay que cambiar o qué hay que mejorar nuestra estrategia digital. Y luego por último ya el sumo lo mejor que nos puede pasar como negocio es tener clientes repetidores y ya no solo clientes repetidores sino clientes que te recomiendan con un cliente que nos recomiendan conseguimos pasar directamente de este final del embudo al principio del todo y conseguir que nos recomienden para conseguir una nueva visita cualificada es súper rentable. Entonces os recomiendo también que además de trabajar mucho la atracción no os olvidéis de aquellos clientes que ya tenéis cogidos que ya son vuestros porque hay una estadística de marketing que leí hace unos años que siempre me ha gustado mucho que es que dicen que un cliente fidelizado es siete veces más barato que un cliente nuevo es decir conseguir un cliente nuevo te cuesta siete veces más que conseguir que un cliente fidelizado te vuelva a comprar algo entonces cuidar muchísimo a esos clientes que ya tenéis porque es más probable que ellos repitan que no consigamos una persona nueva un cliente nuevo entonces para entender mejor el embudo de conversión y por qué es útil quiero explicaros que el embudo de conversión la parte de arriba del embudo cuando esa parte de la atracción donde queremos conseguir que mucha gente conozca nuestro negocio el objetivo no es que sea súper amplio es decir que vayamos tirando que vayamos matando moscas a cañonazos no se trata de ir a saco a todo el mundo se trata de intentar ser lo más específico posible ¿vale? y tener visibilidad de forma más segmentada porque de esa forma conseguiremos mayor rentabilidad ¿por qué? porque si focalizamos nuestros esfuerzos en ser visibles en una parte pequeña de la audiencia los esfuerzos que tenemos que hacer son menores no tenemos que hacer súper campañas para captar a 100.000 personas porque igual con captar a 10.000 personas a 10.000 usuarios podemos conseguir una tasa de conversión muchísimo mayor y muchísima más rentabilidad ¿vale? no sé si esto lo entendéis bien porque a veces es un poco complejo de entender si queréis vuelvo al embudo si tenéis alguna duda y lo explico mejor ¿vale? pero la idea es que dentro de todo vuestro embudo de conversión lo que convertáis dentro de todo vuestro embudo lo que vayáis a convertir es pero lo que vayáis a conseguir son mayores tasas de conversión es decir que la parte de arriba del embudo que está de aquí tener menos visitas pero que de esas visitas más gente se convierta en cliente de manera que es mejor cuando estudiéis la optimización de toda vuestra de toda vuestra estrategia digital ver que estáis consiguiendo las visitas suficientes para conseguir clientes suficientes no que estáis matando moscas y cañones ¿vale? esta es la base de entender la estrategia de conversión y el embudo ¿tenéis alguna duda o sigo avanzando? pues mi parte sigue avanzando yo creo que sería como que el embudo se haga un cono efectivamente todo lo contrario cuanto menos forma de cono tenga más ancho más cilíndrico claro más cilíndrico significará que mayor rentabilidad estamos consiguiendo yo sí tengo una pregunta más que nada por el término entiendo entonces que los prospectos es lo mismo que el lead sí efectivamente un prospecto es un lead claro entiendo es un ejercicio que he estado haciendo todas mis formaciones intentar quitar todos los términos en inglés para no para no liar a nadie porque a veces la gente no lo entiende pero sí es un lead tal cual vale gracias vale entonces para organizar todo el embudo de conversión toda la estrategia de conversión digital al final para simplificarlo hay que trabajar tácticas hay que trabajar acciones en cuatro pilares hay que trabajar acciones de visibilidad acciones de consideración acciones de conversión y acciones de fidelización es decir qué vamos a hacer para que nuestra marca sea más visible y conseguir más visitas qué vamos a hacer para que nuestra marca sea más interesante y conseguir más contactos más leads vale qué tácticas y qué vamos a hacer para conseguir que esos contactos y que esos leads se conviertan en clientes y qué vamos a hacer para fidelizar a esos clientes y que nos sigan comprando entonces cualquier estrategia que os vayáis a plantear tener en cuenta estos cuatro grandes pilares que es lo que vais a tener que trabajar y ahí vais a tener que poner todo el trabajo que hay que hacer para que vuestro negocio salga adelante en la parte digital vale primero de todo la visibilidad qué entendemos por visibilidad vale y qué podemos hacer para conseguir que nuestra marca sea más visible por una parte vale además de intentar estar en las plataformas en las que sabemos que nuestro que nuestro vayer persona que nuestro público ideal consume contenido mira las noticias se entretiene vale ya no solo es primero de todo decidir en qué plataformas queremos estar bueno pues igual tengo que estar en Instagram tengo que estar en Youtube tengo que hacer una lista una lista en Whatsapp tengo que hacer posicionamiento orgánico tengo que ir a eventos vale dónde me hago visible además de decidir cuáles son esas plataformas en las que te vas a hacer visible y esos sitios en los que vas a estar presente tienes que tener muy claro vale que además de que te vean tienes que entender que es lo que ellos tienen que entender que es lo que ofrecen vale que es lo que ofreces tú en base a sus necesidades porque muchas veces algo que he visto y que se repite muchísimo cuando empiezo a trabajar con proyectos con emprendedores es que de primeras comunican su producto o servicio comunican su marca de una forma que solamente ellos lo entienden y y esto es totalmente natural porque estamos tan vinculados con estos proyectos que tendemos a contarlos de una forma súper cercana porque los hemos parido pero tenemos que ser conscientes que esa no es la forma muchísimas de las veces de las que tenemos que hablar a nuestra audiencia entonces en base a sus necesidades tenéis que hablar de lo que ofrecéis tenéis que utilizar un lenguaje que ellos y ellas vayan a entender tenéis que utilizar un tipo de imágenes un tipo de gráficas un tipo de contenido que les vaya a llegar a ellos vale y muchas veces eso puede implicar que a ti no te guste o que igual eso no funcionaría para ti vale entonces tenéis que ser muy empáticas en esta parte vale eso por una parte y luego por otra parte tienes que trabajar el reconocimiento de marca para trabajar el reconocimiento de marca es implica que tenéis que ser consistentes vale tienes que hacer tu proyecto que sea visible en esas plataformas en los lugares en los círculos en los que se encuentra tu público ideal y ya no solo es acertar en esos lugares sino tienes que ser consistente la forma en la que comunicas y la que hablas de tu marca en todas esas plataformas tiene que ser lo más parecida posible para que puedas llegar a tener ese posicionamiento vale lo que se llama en marketing y en branding brand awareness os he puesto aquí un enlace creo que Elena luego lo subiré a la plataforma en la que tenéis para que entendáis mejor qué significa eso el reconocimiento de marca y cómo lo podéis trabajar vale porque esto os vamos toda toda una vida pero es súper interesante que os podáis identificar con eso y lo comuniquéis siempre de la forma más parecida posible vale luego la segunda parte la parte de la consideración vale ya estamos como en la segunda fase del embudo ya hemos conseguido que nuestra marca se conozca vale y ahora tenemos que intentar que la gente a la que hemos llegado nos considere como una de sus opciones a la hora de realizar una compra o de contratar un servicio vale la consideración es ese momento en el que te lo estás pensando vale en todo proceso de compra vale ese proceso de compra puede ser más largo puede ser más corto porque no es lo mismo por ejemplo comprar una casa que comprar que hacer la compra de la semana vale pero en todo proceso de compra siempre hay un momento en el que nos lo estamos pensando vale puede ser más largo o más corto dependiendo del producto o del servicio vale pues la consideración es ese momento en el que te lo piensas y lo consideras hay un ejemplo muy claro que es en el momento en el que decides o que te compras un nuevo teléfono vale en este caso un iphone y voy a hablar de un iphone porque creo que es una marca muy reconocible y por ejemplo es una marca que cuando tú tienes interés vale cuando tienes la necesidad en plan bueno pues imaginaros vale me quiero comprar me quiero cambiar de móvil y pienso que igual miro un iphone porque marta tiene uno y dice que es una pasada vale esto es porque alguien me ha recomendado entonces yo he tenido visibilidad sobre ese producto gracias a una recomendación vale y luego llega ese momento en el que te lo estás pensando bueno un iphone es caro pero es un pedazo de móvil empiezas a pensar como los puntos a favor y los puntos en contra y este es el momento en el que las marcas nos tenemos que hacer visibles y los servicios nos tenemos que hacer visibles para poner duda o resolver vale quitar las dudas de esas consideraciones de esas dudas que tenemos que luego ya se pasa a la intención de compra y a la conversión vale en este caso sería un bueno no puedo esperar no puedo esperar más voy a buscar precios de los nuevos modelos de iphone y al final igual me acabo comprando uno vale también aquí tenéis un enlace con más información acerca de esta fase luego ya está el momento de la conversión vale una cosa muy importante sobre la conversión es que no todos estamos preparados para comprar en el mismo momento y de la misma forma vale cada tipo de negocio tendrá un punto en el que la conversión sea más eficiente y otros en el que no vale como los procesos de compra son diferentes el punto en el que se produce se produce la conversión también es diferente y un ejemplo vale súper claro es cuando comparamos a un negocio online con un negocio offline vale por ejemplo aquí tengo un ejemplo de proceso de conversión de un gimnasio vale proceso de conversión de una tienda online en un gimnasio por ejemplo vale este embudo y para que veáis donde está ese punto de conversión es totalmente diferente vale entonces en un gimnasio pues habrá personas que vean el anuncio publicitaría un gimnasio ya sea pues porque pasan por delante y tienen esas súper súper lonas en las que dan unos precios súper buenas vale esas personas van al gimnasio son informadas dan sus datos personales y al final compran pero todo esto suele ser un proceso totalmente manual tú vas al gimnasio hablas con una persona cara a cara te preguntas si tienes dudas se lo dices y seguramente todo ese embudo vale desde el interés hasta la conversión pasado por la por la fase de las dudas se produce igual en 20 minutos porque la persona que tienes delante te está dando la información pero el cambio en el proceso de comerciación de una tienda online cuando ya nos metemos en 100% marketing digital todo es muchísimo menos o sea es muchísimo más largo y muchas veces se alarga vale tú generas unas unas listas a tu página web tienes una página de compra y en esa página de compra los usuarios van a comparar precios van a ir a otra página web van a comprar precios entre diferentes páginas web van a decidir que igual esperan porque igual sacas una oferta van a volverse van a suscribir a tu email vale hay un montón de puntos y sobre todo luego está la fase tecnológica tienes que tener esa pasarela de compra con tu carrito rellenar un formulario realizar el pago sacar tu tarjeta vale para que veáis que ese punto de conversión es totalmente diferente dependiendo del tipo de negocio que tengas vale entonces dependiendo del negocio que tengas vas a tener que trabajar unas técnicas de conversión u otras y luego ya por último la fidelización vale tenéis que dejaros querer eso os implica que una vez que veis que hayáis conseguido que alguien haya superado todas esas fases previas hasta convertirse en un cliente vuestro vale ya tenéis la mayoría del trabajo hecho entonces que tenéis que conseguir que repita vale tenéis que seguir comunicándoos con esa persona y la forma más fácil de conseguir eso es teniendo una buena base de datos si tú te guardas bien todos los correos electrónicos de tus clientes y sigues estando en contacto con ellos mandales actualizaciones sobre servicios nuevos que tienes productos nuevos que tienes si generas ofertas determinadas para esos para esos usuarios vale para esa gente que ya ha sido cliente vuestro veréis que los tasas de conversión son mucho más altas que desde los usuarios que vienen desde el principio del embudo directamente vale y ya ahora quiero ya pasar un pequeño ejercicio no sé si tenéis alguna duda sobre toda la parte del embudo estoy mirando el tiempo sí que tenemos tiempo para pasar al ejercicio perfectamente no sé si tenéis alguna duda o pasamos ya directamente al ejercicio nada vale pues paso directamente al ejercicio vale creo que ahora podemos lo que podemos hacer es como dividirnos en un par de salas que somos ahora una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve personas igual podemos hacer una sala sí una sala de cinco y otra de cuatro vale y durante quince minutos quiero que hagamos que hagáis un ejercicio vosotros vale de reflexión porque todas hemos estado en un embudo de conversión alguna vez vale como compradoras nos metemos en esos procesos de decisión de compra y quiero que vayáis a ese momento y lo compartáis con vuestras compañeras vale y vuestras compañeros para ir planteándonos una situación en la que penséis como habéis empezado como habéis demostrado vuestros interés en un producto o servicio y como al final habéis acabado comprando vale entonces el ejemplo es que os vais a comprar un nuevo ordenador vale todas hemos llegado al momento en el que hemos tenido que comprar un ordenador nuevo ya notas que tu portátil no funciona vale empieza a funcionar un poco mal y antes de que muera quieres comprar tu uno nuevo vale tienes tiempo pero tampoco quieres que llegue el momento de quedarte sin ordenador vale eso sí has decidido que lo vas a comprar por internet vale vamos a hacer el ejemplo vamos a hacer la reflexión sobre una compra online vale como te imaginas ese proceso de compra tenemos aquí esta plantilla vale que la voy a dejar visible o si queréis hacer una captura de pantalla guardarosla vale ahora cuando se hagan las salas no sé si podéis guardarla pero la idea es que penséis como habéis llegado como encontráis las primeras opciones para ese ordenador vale que tipo de búsquedas hacéis en google por ejemplo si igual podéis llegar a ese nuevo modelo de ordenador que queréis comprar porque lo habéis visto por un influencer o porque igual os lo han recomendado alguien vale luego consideración que cosas y que de donde buscáis información para comparar modelos de ordenador para comparar las tiendas online que hay de informática para ver si compréis en un sitio o en otro vale luego para la conversión qué tipo de procesos gustaría tener o sea pues es que quiero tener este tipo de garantías quiero que me den 90 días con opción a devolución una vez que me llegue me gustaría que me dieran bueno este tipo de facilidades que consiguen que compréis en una tienda que compréis en otra y luego por otra parte sí qué tipo de acciones igual habéis vivido de fidelización por parte de un tipo de tienda como esta vale pues porque os mandan ofertas regularmente al email una vez que hayáis recibido hayáis realizado una compra o cualquier cosa que se os ocurra vale ¿tenéis alguna duda? ¿no? por mi parte está bastante claro no sé ¿queréis que vayamos a los grupos ya y lo vemos? venga pues pues vamos a las salas vale pues espérate nos damos 15 minutos vale hasta las 6 en punto vale vale fenomenal bueno pues como he estado como en la sala de uno de los dos grupos hemos empezado a trabajar sobre esta sobre esta hoja y la idea es que vayamos poniendo en común nuestras experiencias personales en el proceso de comprar un ordenador online vale y que y que a partir de ahí luego hago la reflexión sobre bueno pues un negocio digital para atraparos para teneros como clientes el tipo de tácticas que tendría que tener en marcha en cada una de esas de esas fases vale entonces la parte de la visibilidad de cómo descubriríais ese el sitio y el modelo de ordenador en el que comprar vale pues algunas compañeras comentaban que bueno lo que harían primero es como buscar en plataformas que ya conocen en Amazon en el corte inglés vale vamos directamente a las tiendas que ya conocemos luego también habría la parte de preguntar a amigos informáticos para que te recomienden algún tipo de modelo primero vale y luego comparar y entender las características técnicas buscarlas por Google vale para entender qué tipo de modelo nos 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 conviene más hay algo más que hablaréis en el otro grupo o qué qué tipo de cosas para la visibilidad habíais habíais estado hablando no sé si alguien quiere actuar como de portavoz no quizás bueno no sé Leire que te estaba tomando notas venga es que en esa primera parte suscribimos cada uno de los detalles porque hemos coincidido en todo en la publicidad en las redes sociales en las recomendaciones personas de referencia los amigos informáticos vale mira pero eso no habíamos hablado de redes sociales en ningún momento nosotros era como todo mucho más y en las plataformas que ya conocíamos buscar los modelos luego una vez que sabemos el modelo compararlo pero ningún tipo de impacto a través de 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 ads vale me parece genial luego en la parte de la consideración estábamos habíamos comentando que bueno lo que haríamos para comparar diferentes modelos y diferentes tiendas online estaríamos pues mirando opiniones y comparativas en webs de referencia y opiniones compararíamos precios y opiniones miraríamos también los tiempos a ver cuánto tiempo tardan en en mandarnos o en tener disponible el modelo que queríamos si no tenemos mucha prisa para decidirnos por comprar esperaríamos a que llegara el Black Friday por ejemplo que llegara alguna oferta determinada para ese para el modelo que buscamos Leire en tu grupo habéis comentado algo más no básicamente lo mismo mucha reseña las garantías un poquito en las compras que bueno eso quizá tiene más que ver con las conversiones los soportes técnicos tiempo de envío lo habíamos valorado calidad-precio todo eso muy bien fenomenal pues aquí estamos alineados y luego a la hora de la conversión pues eso para decidirnos por comprar uno ya en plan vale quiero comprar en esta tienda y quiero comprar este modelo pues es súper importante siempre la garantía que te va a dar cada tienda y las condiciones de devolución vale porque igual no te ofrece las mismas condiciones en ese corte inglés que MediaMark pero igual te interesa comprar en el corte inglés porque te da mucha más garantía y eso te hace sentirte más tranquilo vale también estábamos comentando que ese tipo de decisiones las tomas decidiendo también qué tipo de usuario eres porque si eres un usuario avanzado de informática igual te da igual ir a MediaMark porque aunque no te den ninguna garantía tú sabes que estás comprando lo adecuado pero igual si eres un usuario poco avanzado necesitas ir a un sitio como el corte inglés que además igual tienes uno al lado de casa y sabes que cualquier problema que tengas aunque lo hayas buscado por internet y lo has comprado por internet te vas a la tienda y hablas con un informático del corte inglés y por eso te compensa pagar más vale alguna cosa más que hayáis comentado Leire para la parte de conversión en vuestro grupo si pues hemos hecho hincapié en el precio y la financiación por la posibilidad de poder fraccionar pagos y sobre todo pues porque de repente pongas un precio tope en tu compra y que sea la que dirija un poco tu experiencia claro claro total creo que este tipo de productos es súper importante y también hemos apuntado ay perdón nada dale ofertas puntuales que se trate de pues comentaba un compañero decir es que es una oportunidad especial lo voy a comprar a un precio totalmente rebajado de otro de otro momento ¿no? pues poco eso vale y luego por último la fidelización comentábamos que en este tipo de compras es mucho más importante para fidelizarnos como clientes que tengan un buen servicio una buena experiencia de compra y muy buena atención al cliente que no que nos vayan mandando mails constantemente con otros ordenadores porque una cosa hay que tener clara nos compramos un ordenador hoy y seguramente no necesitaremos ninguno hasta dentro de 5 años con mucha suerte si hemos hecho bien la compra entonces que nos manden nuevos ordenadores cada semana igual no nos interesa pero igual sí que lo vamos a recomendar o volveremos a esa tienda y a esa marca si hemos tenido muy buen servicio y muy buena atención al cliente ¿vale? Leire no sé si en tu grupo habéis comentado alguna otra cosa alguna otra experiencia básicamente lo mismo una buena experiencia de usuario y poco más que no tengas incidencias a la hora del uso del producto de la atención de la marca tal cual vale muy bien pues ahora teniendo toda esta información que nos hemos metido en nuestro propio modo de conversión cuando tuvimos que comprar nuestro último ordenador vamos a pensar este tipo de negocio ¿vale? tanto las marcas de ordenadores como por ejemplo una tienda online que venda las marcas del modelo ordenador que queremos ¿qué tipo de acciones tiene que poner en marcha para cada una de estas partes? ¿vale? para triunfar para tener visibilidad para que le consideren para convertir y para fidelizar ¿vale? pues primero de todo tendrá que tener la marca del ordenador muy buena presencia en aquellas plataformas en las que suelen comprar sus usuarios ¿vale? en este caso hemos hablado de Amazon en el corte inglés también podemos hablar de plataformas como pueden ser la tienda online de cualquier de cualquier marca de cualquier servicio que venda ordenadores ¿vale? eso implica tener pues como una buena estrategia de distribución pensar cuáles son las plataformas en las que tenemos que estar visibles porque son las plataformas en las que compra nuestro buyer persona ¿vale? la parte de preguntar amigos especialistas esto es algo que se utiliza mucho entonces bueno lo que nos tenemos que garantizar esto tampoco depende mucho de nosotros depende mucho más de que estemos que acabemos dando un buen servicio ¿vale? tiene que ver con la parte de la fidelización entonces si trabajamos bien esa parte de servicio de experiencia de compra y atención al cliente conseguiremos que cuando alguien pregunta a un amigo informático el amigo informático no recomiende una cosa que estaba comentando el grupo es que igual tenemos que plantearnos meter dentro de nuestro presupuesto de marketing o de nuestro presupuesto de desarrollo de negocio decidir cómo vamos a hacer y cuánto vamos a invertir en la parte de servicio y atención al cliente porque esto es lo que nos va a llevar a conseguir visibilidad en recomendaciones ¿vale? luego hablamos de buscar características técnicas por Google esto implica tener una muy buena página web de producto la que explique todos los detalles técnicos dónde lo puedes comprar si va a haber alguna oferta en algún momento de cuándo es el modelo qué tipo de garantías tiene cuando tienes un e-commerce es muy importante tener unas muy buenas fichas de producto y esa ficha de producto será más larga cuanto más valor tenga el producto o el servicio que vendas es decir una ficha de producto una página de producto de no sé tengo aquí una taza ¿vale? no será la misma la taza tendrás que decir el color la medida y el material y si se soporta ser lavada el lavavajillas será una ficha cortita que si quieres vender un ordenador para vender un ordenador vas a tener que explicar un montón de características ¿vale? que ayuden a entender y a posicionar ¿vale? y esa ficha técnica nos va a ayudar a tener mucho trabajo una buena visibilidad pero también que la parte de la consideración esté mucho más explicada y cuando llegue ese momento de comparar un ordenador con otro o una taza con otra veamos si puedo conseguir la taza en el color y en el material y en el tamaño que quiero o no ¿vale? entonces hacer unas buenas fichas de explicación de producto y luego ya tema de publicidad en redes sociales tener una buena estrategia de ads ya sea en redes sociales en las redes sociales en las que está nuestra audiencia si queremos hacer google ads con las palabras relacionadas con las características técnicas de nuestro producto nuestro servicio ¿vale? eso nos ayudará a tener más visibilidad la parte de la consideración bueno pues tenemos que estar presentes en todas las páginas de opiniones importantes yo he trabajado muchos años en turismo y cuando llevaba marcas y llevaba proyectos grandes una de las cosas que más nos pedían era gestionar la reputación en TripAdvisor entonces había gente dentro de mi equipo que se encargaba de gestionar todos los comentarios dentro de TripAdvisor y teníamos un gestor de puntuación dentro de TripAdvisor porque TripAdvisor dentro de turismo es una plataforma dentro de la fase de consideración que es muy importante para los turistas porque además de descubrir sitios nuevos a los que ir deciden los sitios a los que van a ir mientras están en esa parte y lo importante es tener súper buena de puntuación dentro de esa plataforma ¿vale? entonces bueno esto es un ejemplo de cómo poner en marcha una táctica de consideración a la hora de la conversión bueno hemos hablado todos de garantía de condiciones de compra de cosas bastante técnicas esto no implica que tengamos que tener una táctica específica de marketing para eso sino que tenemos que pensar qué tipo de beneficios relacionados con la financiación con las facilidades de compra con el servicio técnico tenemos que ofrecer a nuestro público ¿vale? a nuestra audiencia qué es lo que van a qué es lo que van a a valorar no nosotros sino que van a valorar ellos y comunicarlo muy bien porque muchas veces es que tenemos muchísimos beneficios y hay que saber comunicarlos entonces si en esas fichas técnicas por ejemplo no comunicamos también esos beneficios no sirve para nada que los tengamos si no nos están ayudando a que haya gente que nos compre ¿vale? y por último la fidelización vuelvo a lo que hablaba antes ¿vale? cuidemos a nuestros clientes para que esos clientes nos recomienden a alguien cuando vaya a comprar un servicio parecido al nuestro ¿vale? entonces creo que con esto ya más creo que voy bien de tiempo acabamos la fase del embudo de conversión no sé si después de este ejercicio o de esta de esta última conclusión tenéis alguna duda concreta que queráis compartir ¿no? vale genial pues nada bueno tenía que ir otra plantilla por si queríamos hacer lo otro vale pues vamos a ir a la parte de herramientas básicas voy a dejarme abierto el Chrome ¿vale? así aunque no sea tan bonito como si hago pantalla completa porque así si abro pestañas podemos ver todos ejemplos de de redes sociales de mails y demás que es lo que vamos a entrar ahora ¿vale? las herramientas básicas os voy vamos a hablar de las tres herramientas básicas que tenemos que utilizar para una herramienta en una en una estrategia de marketing digital darle visibilidad y tener conversión en nuestro proyecto ¿vale? por lo menos plantearos usarlas no significa que tenéis que usarlas todas pero por lo menos plantearlo y descartarlo si queréis vale ay por dios me pierdo mi propia presentación ahora vale bueno un dato que me ha parecido súper interesante el otro día preparándome la presentación es que en el último año ¿vale? un estudio que lanzaba Telefónica decía que un 77% de todas las conexiones a internet en nuestro país es de banda ancha para mí esto significa muchas cosas y sobre todo significa que cada vez necesitamos más ancho de banda porque cada vez hacemos muchas más cosas en internet hacemos muchas más cosas online ya no solo trabajamos online cada vez más sino que pasamos mucho más horas delante de nuestras pantallas consumiendo mucho más contenido realizando procesos de búsqueda para realizar compras para buscar servicios para buscar billetes como que cada vez utilizamos más las pantallas y lo online para conseguir información sobre muchas más cosas ¿vale? y este dato me parece bastante revelador las tres las tres plataformas principales que hay que plantear utilizarse en cualquier estrategia de marketing digital es una página web no vamos a conseguir conversión online luego hablaremos de lo que significa conversión ¿vale? no significa que nos compren directamente online una conversión para un servicio por ejemplo para mí cuando yo tenía mi agencia para mí una conversión en mi página web era que rellenaran un formulario pidiéndome información para mí eso era una conversión entonces para mí eso significaba que mi página web estaba teniendo éxito una página web que esto es caparate 24-7 nunca en ningún momento de la historia de la economía mundial habíamos tenido la capacidad de tener un escaparate a nuestro negocio abierto 24-7 las redes sociales las redes sociales ahora son como la tele los 60 o la radio de los años 20 es como es la pantalla que tenemos y es el medio y es el lugar donde vamos a consultarlo todo entonces si nuestros proyectos no están en redes sociales es muy complicado que lleguemos a nuevos usuarios puede ser que hay proyectos que funcionan muy bien sin tener redes sociales vuelvo a lo de antes no es obligatorio utilizarlo todo y tenéis que sentiros cómodos con vuestro proyecto para que esté presente en cada una de esas partes y por último el email marketing puede ser la parte más avanzada pero sigue siendo a nivel de estadística de conversión en marketing la herramienta más eficiente eficiente significa que de todos los disparos que podemos tener en redes sociales todos los impactos que podemos generar en redes sociales igual acabamos teniendo una conversión del 0,01% en email marketing si lo hacemos bien podemos llegar a tener una conversión del 2% es decir es muchísimo más eficiente el email marketing si lo utilizamos bien que cualquier otra plataforma online ¿vale? vale empezamos por la página web quiero haceros como primero una pequeña explicación de cómo hay que trabajar bien montar una página web para tu negocio ¿vale? para tu servicio para cualquiera que sea el emprendimiento que os estéis planteando que estéis llevando a cabo primero de todo pensemos cuál es vuestro objetivo de conversión ¿vale? lo que hablábamos antes ¿qué significa para tu web? ¿vale? ¿qué significa para ti que tu web tenga un buen resultado? ¿vale? pueden ser diferentes tipos de objetivos en conversión ¿vale? puede ser un objetivo venta ¿vale? como una página de comercio electrónico vamos a mirar esta página de zapatillas que me gusta mucho que llevo no siempre unos chicos de Madrid ¿vale? tienen una página que está totalmente enfocada a conversión a conseguir ventas tienen siempre arriba las ofertas siempre tienen aquí un banner con ofertas tienen aquí la opción con si quieres un descuento si te suscribes bueno la navegación es súper sencilla no está pensada para inspirar no está pensada para explicarte algo si entras aquí es porque quieres ver zapatillas quieres ver ropa ropa urbana y compras ¿vale? y todo tiene botones súper claros para que te llevan a la venta el proceso de el proceso de compra dentro en plan el botón de comprar las facilidades que te da para pagar son súper intuitivas ¿vale? esta es una página que está muy bien pensada para para la conversión otra cosa que puedes que puedes pedir o sea que puedes pensar para que tu página web cumpla es que quieres una petición ¿vale? quieres que te pidan algo por ejemplo en este caso uy que lo ha pasado esta bueno le voy a decir que a ver uy han quitado el dominio qué pena era una página súper chula ¿vale? para pedir un personal un era una página de impresión digital ¿vale? para pedir presupuesto personalizado por ejemplo igual tu negocio no puedes tener una conversión en la indirecta porque para hacer presupuestos necesitas tener algo personalizado ¿vale? entonces tienes un formulario para que la gente te explique oye mira pues necesito este servicio necesito este producto lo quiero de esta talla o por ejemplo artesanos y artesanas que tienen un catálogo en su página web en el que te dan la opción de decir oye dime qué tipo de joya quieres ¿vale? para qué ocasiones si tienes algún tipo de inspiración y te hago un presupuesto personalizado ¿vale? eso para para ese tipo de negocios eso es una conversión en su página web para otras un contacto ¿vale? podemos conseguir contactos a través de contenido de valor este es un ejemplo típico de una agencia de marketing online ¿vale? que esto lo lleva se utiliza mucho en las agencias de marketing online y es ofrecer contenido de valor tipo formaciones informes que te puedes descargar infografías con información sobre cualquier cosa webinars ¿vale? a los cuales tú te apuntas rellenas un formulario y esa marca ese servicio esa empresa lo que tienes son tus datos para luego llevar a cabo la estrategia de marketing de email marketing personalizándote el contenido hasta que tú llegue un momento que digas a la agencia ¿vale? me parece lo suficientemente pro como para que yo te pida un proyecto igual son proyectos de 60.000 euros son cosas muy grandes entonces tienes que convencer muy poco a poco ¿vale? y el valor y esa longitud del proceso de decisión de compra es mucho más largo el embudo es mucho más largo entonces hay que trabajar mucho más esto entonces esto para esta página web que simplemente alguien rellene este formulario es un éxito es una conversión y luego puede haber otros tipos de objetivos como la economía colaborativa ¿vale? como puede ser Habitísimo Habitísimo es una plataforma en la que pone en contacto gente que quiere hacer reformas con gente que hace reformas entonces el objetivo de esta web es poner a esa gente en contacto ¿vale? entonces piensa tu página web y diseñar vuestra página web siempre teniendo en cuenta cuál es para vosotros el objetivo que quieres que cumpla igual al principio no tenéis dinero no tenéis presupuesto para montar un e-commerce ¿vale? montar una tienda online es costoso igual dices bueno pues igual empiezo con un escaparate y el objetivo de mi página de primeras es que me pidan un presupuesto personalizado y luego ya evolucionaré a ese e-commerce ¿vale? entonces una vez que tenéis claro cuál es vuestra el objetivo de conversión que queréis que cumpla la página web tenéis que diseñar una estructura de contenidos ¿vale? es decir en base al objetivo que queréis tener tenéis que pensar cómo queréis organizar todo el contenido para que cumpla ese objetivo y no otro ¿vale? dependiendo de el objetivo que queráis como hemos visto en estos ejemplos la estructura de la página web es totalmente diferente pero totalmente diferente ¿vale? ¿veis? o sea el tipo de botones el tipo de estructura cómo te cuenta la historia cómo tiene situados los banners son mundos diferentes porque tienen objetivos muy diferenciados ¿vale? luego después de tenerlo tener esa estructura de contenidos trabajada la podéis trabajar vosotros la podéis trabajar en colaboración con alguien con un experto en usabilidad ¿vale? llega el punto de diseño y maquetación pero os explico esto porque os recomiendo por encima de todas las cosas que no paséis a la parte de diseño y maquetación hasta que no tengáis clara la estructura de contenidos hasta que no hagáis unos dibujos con un experto vosotros mismos mirando ejemplos haciendo capturas de pantalla y montando un collage ¿vale? tener claro primero qué es lo que queréis hacer por qué lo queréis hacer y luego ya meteros en la parte del diseño y maquetación porque es la parte más costosa y si tienes un error en la parte de diseño y maquetación porque no has pensado bien las tutoriales y los contenidos normalmente los diseñadores y los maquetadores web cobran por horas y va a ser mucho menos eficiente todo el proceso ¿vale? para el proceso de diseño y maquetación de una página web para que funcione bien ¿vale? os recomiendo que tengáis siempre en cuenta el ojo de un diseñador ¿vale? la experiencia para organizar las partes para ponerlo todo bonito para que todo esté correcto para que sea atractivo para vuestra audiencia es súper importante para que alguien que vaya a entrar a tu página web acabe cumpliendo con el objetivo que vosotros queréis que cumpla ¿vale? segundo punto la mano a un programador alguien que facilite el funcionamiento de la página ¿vale? si quieres funcionalidades más complejas o no necesitarás la ayuda a un programador y luego una herramienta que os ayudará a montar una página web yo soy muy fan de WordPress he trabajado hace muchísimos años con WordPress ha faltado muchísimo la vida es una herramienta que no sé si la conocéis ¿vale? que es una forma de montar páginas web lo bueno que tiene WordPress es que hay millones de plantillas ¿vale? preestablecidas para que podáis hacer vuestras páginas web y luego con la ayuda de un programador y de un diseñador podéis personalizarlo hasta donde queráis pero hay plataformas como esta como esta que se llama Envato Market bueno dentro de Envato podéis conseguir cualquier tipo de cosas pero es muy inspirador cuando queréis montar una página web hacer búsquedas dentro de de markets de plantillas de WordPress como este ¿vale? entonces podéis ir buscando pues yo que sé quiero montar un e-commerce ¿vale? pues buscáis y aquí tenéis un montón de modelos un montón de tipos de e-commerce y vais viendo pues mira este que tiene un diseño más minimal que me gusta más y aquí tenéis un montón de ideas divididas por los tipos de objetivos que queréis que cumpla vuestra página web ¿vale? os dejo también el recurso para que podáis cotillarlo cuando queráis y luego también aquí os dejo unos esquemas ¿vale? de de un de cómo por ejemplo plantear el esquema para un e-commerce sencillo o para un e-commerce complejo estos son trabajos que hice yo con la agencia y nada os los dejo por aquí ¿vale? para que también lo tengáis como recurso que seguro que os he llegado un montón voy a ir acelerando porque tiendo a enrollarme y así quiero dejar un poquito de tiempo para después por si tenéis dudas no sé si queréis profundizar un poco en la parte de la página web si alguno de vosotros se ha planteado este camino si tiene alguna duda si tiene alguna experiencia ahora que tenemos esto sobre la mesa creo que es interesante que si tenéis alguna duda la podéis plantear si no continúo yo en mi caso bueno no es una duda ¿vale? como estoy en todo este proceso que se lo comentaba antes a Elena mucho ánimo ya tengo el dominio y bueno la página web está en construcción pero en los primeros pasos lo di a través de un amigo que se dedica a esto y lo hicimos con Wordpress y me dio una serie de pautas para yo luego gestionar la página y la verdad que es muy intuitivo y muy fácil yo que soy un poco torpe para este tipo de cosas o sea descubrí que es muy cómodo que aunque yo en mi caso lo quiero orientar hacia que lo haga un profesional pues para tenerlo mucho mejor pero que si tú quieres hacer alguna variante o meter fotos o bajar o mira quiero meter un texto o tal que te puedes apañar tú mismo que no es difícil sí la verdad que Wordpress es como la parte de back office la parte de gestión del contenido es súper intuitivo y está pensado y diseñado para gente que no sabe de esto pues yo ánimo con Wordpress sí yo te quería preguntar y página web o blog porque son dos herramientas distintas ¿verdad? a ver por dónde va claro la página web un blog puede ser tu página web si cumple con tu objetivo de conversión vale es decir si por ejemplo en tu caso que creo que hemos estado hablando antes ¿verdad? que era como quieres dar visibilidad a algo contar historias y demás igual si tu objetivo el objetivo de tu negocio de tu proyecto es hacer una comunidad igual un blog que lo puedes montar tipo una revista tipo un magazine tipo bueno le puedes dar muchísimas formas al final un blog es una plataforma en la que se genera contenido dinámico y se actualiza de forma recurrente y tú lo que quieres es conseguir contactos y que la gente se suscriba porque luego les pones en comunidad y demás pues te puede servir claro como tu plataforma digital para convertir por supuesto vale gracias nada vale no sé si queréis comentar algo más si no paso ya a las redes sociales la parte de las redes sociales vamos a pasar un poco desde puntillas por lo que suelo profundizar yo en esto porque creo que hay una siguiente formación en la que se va a profundizar sobre en redes sociales ¿vale? pero quiero explicaros también el papel que cumple las redes sociales dentro del embudo de conversión de una estrategia de marketing digital y cómo trabajar una buena estrategia de redes sociales ¿vale? como siempre bueno para mí cada una de las partes de trabajo siempre tiene que llevar sus puntos de planificación ¿vale? y en el caso de la planificación en una estrategia en redes sociales los cuatro puntos principales es primero tenéis que plantear los objetivos ¿vale? en cualquier cosa que hagáis en marketing y más en marketing digital empezar primero por pensar y reflexionar sobre para qué os sirve lo que vais a poner en marcha o qué queréis conseguir sobre lo que vais a poner en marcha ¿vale? igual que tú usas de forma diferente tus redes sociales tienes que ser consciente que vuestros clientes también utilizan las redes sociales de formas diferentes entonces igual no sirve plantearos un objetivo de conversión en plan vale quiero abrir una cuenta de Instagram porque quiero vender más pues igual eso no es una relación que tienes que llevar igual tienes que pensar mira quiero abrir una cuenta de Instagram voy a abrir una cuenta de Instagram porque quiero tener más visibilidad y a través de esa visibilidad quiero generar más conexión con mi audiencia y que esa conexión con mi audiencia me ayude a dirigir tráfico a mi página web ¿vale? las redes sociales normalmente se sitúan en el punto más alto del embudo nos van a servir en el punto más alto del embudo sobre todo en la parte de atracción y en la parte de de engagement la parte de interacción ¿vale? no funcionan para conseguir conversión no podéis hay hay model hay casos que sí que es como empresas que solo tienen un Instagram y que a través de eso convierten todo esas cosas también pasan pero vamos a ser realistas y de primeras plantearos las redes sociales como una herramienta para trabajar las partes de arriba del embudo ¿vale? en base a esos objetivos tenéis que plantearos acciones estratégicas ¿vale? transformando esos objetivos en acciones determinadas que queremos hacer una vez que tenemos clases esas acciones determinadas tenemos que generar contenidos que cumplan con esos objetivos ¿vale? hay un problema las redes sociales es que tenemos que destacar entre tantas cosas entre tantísimo contenido que os animo a que seáis originales sobre todo cuando empezáis que tenéis muy poca audiencia tenéis muy poca comunidad probar cosas probar todo lo que queráis o sea no soy nada nada partidaria de que de primeras igual mañana viene y os cuentan otra cosa pero yo os voy a dar mi opinión que de primeras tengáis una estrategia de contenido súper cerrada y vayáis con muchísimo cuidado cuando tenéis 100 seguidores es el momento de probar cosas de ver que os divierte que encaja como proyecto que funciona en vuestra pequeña comunidad y a medida que vayáis creciendo ya ser más fieles a esa estrategia de contenido pero de primeras probar cosas y divertiros y aprender a utilizar las redes sociales de una forma de la forma que necesitan ser las redes sociales que es social ¿vale? y ahí voy al cuarto punto ¿vale? las redes sociales se sirven para generar comunidad y la única forma de conseguir generar esa comunidad es si vosotros sois sociales no podéis utilizar las redes sociales como si fuera una página web o como si fuera un blog tenéis que utilizarlos de forma social tiene que haber una persona detrás tienen que implicar tienen que ser dinámicas ¿vale? hay 300.000 trucos para automatizar todo tipo de procesos en redes sociales pero tiene que parecer social y tiene que haber tiene que sentirse como que hay una persona detrás ¿vale? algo importante a tener en cuenta en redes sociales creo que decía antes es que son herramientas que se sitúan en la parte superior del embudo de conversión ¿vale? esto implica las redes sociales nos van a servir para enamorar primero y vender después eso significa que dentro de toda nuestra estrategia de contenidos hay una norma muy buena en marketing bueno yo creo que en todo tipo de temas relacionados con economía es la norma del 80-20 entonces algo que recomiendo yo siempre es que en tu estrategia de contenidos de redes sociales crees el 80% del contenido para enamorar y el 20% para vender ¿vale? para que sea efectivo primero hay que conseguir una conexión emocional tenemos que conseguir que la comunidad que tengamos esté interesada en nosotros esté interesada en nuestro producto esté interesada en nuestro servicio y con el 80% del contenido conseguiremos eso y luego tenemos nuestro 20% para soltar nuestras píldoras comerciales tenemos una oferta tenemos un servicio especial vamos a hacer un evento hemos lanzado un contenido nuevo que queremos que nos vean ¿vale? pero el interés constante no lo generamos con eso lo generamos con ese 80% que nos sirve para enamorar ¿vale? esto es como la visión general sobre la parte de de redes sociales no sé si tenéis alguna duda sobre estas cosas que os he contado ¿vale? me gustaría poneros algunos ejemplos entre objetivos y acciones estratégicas en redes sociales para que veáis cuál es la relación que hay entre una cosa y otra ¿me podéis decir por ejemplo algún tipo de objetivo que os podéis plantear a la hora de poner en marcha una red social o objetivos que queréis convertir que queréis conseguir ahora mismo con vuestras redes sociales? ¿hay alguno que tenga claro si quiere pues por ejemplo conseguir más seguidores ¿vale? quiero conseguir más audiencia o quiero dirigir más tráfico a mi plataforma a mi me gustaría por ejemplo conseguir más seguidores y que esos seguidores terminen en mi página web y terminen comprando evidentemente vale pues entonces son dos objetivos diferentes por una parte te planteas quiero conseguir más seguidores y por otra parte te planteas que tus seguidores acaben en tu página web entonces ahí te tienes que plantear vale para conseguir más seguidores ¿qué voy a hacer? vale pues igual te haces una lista de acciones y de tácticas que vas a poner en marcha para cada uno de esos objetivos para conseguir más seguidores pues voy a hacer campañas de ads voy a invertir 50 euros al mes en campañas de ads enfocadas a conseguir nuevos seguidores igual hago una promoción en mi página web para todo el mundo que sea nuevo seguidor para tener un 10% en una compra igual publico hago un concurso vale para que para sortear algo entre todo el mundo que sea seguidor vale los típicos concursos de instagram de pues si me sigue pues te entras en sorteo de lo que sea si tú me sigues y la persona a la que recomiendas también me sigue vale y empiezas a pensar ideas concretas muy concretas para conseguir ese objetivo y luego llegas al siguiente quiero que la gente que vea que mi red social sirva para dirigir tráfico a mi a mi plataforma en este caso pues podríamos tener en el caso de instagram pues lo que puedes hacer es para dirigir tráfico poner en el contenido de tu contenido del feed vale del que va en la misma plataforma voy a poner siempre una llamada a la acción al final del texto que ponga el famoso link envío vale el enlace en la biografía para dirigir tráfico a la biografía que es el único sitio donde puedes poner un enlace vale además de eso igual la biografía el enlace de la biografía lo conviertes en una mini página de estas que te llevan a otros muchos enlaces que hay herramientas que nos sirven para hacer eso luego en instagram stories en instagram stories podemos añadir enlaces y podemos añadir enlaces personalizados pues igual te montas una te montas campañas vale dices bueno pues una de mis tácticas para conseguir ese objetivo es montar campañas especiales en instagram stories para dirigir tráfico vale pues más o menos es la forma en la que os recomiendo que lo trabajéis y os hacéis esa pequeña lista y con esa pequeña lista tenéis pues toda vuestra estrategia de redes sociales en base a objetivos concretos que queráis que queráis que queréis conseguir genial gracias nada hay algún otro objetivo que os planteáis o alguna duda específica en relación a esto que tengáis en cuanto a vuestras redes sociales una pregunta que si te quería hacer paloma es que me queda un poco dubitativa cuando has mencionado que las redes sociales no son como fuentes potenciales de conversión dicho o sea dicho propiamente yo en mi cabeza como que lo tengo diseñado al revés no sé si es una cuestión de definir prioridades pero yo en mi cabeza por un poco también como me enfrento a los cursos que haces a las cosas que compras es como que me entra mucho más la red social la veo más dinámica más impactante como con más llegada aunque luego lógicamente la página web tiene que poder gestionar todas esas llegadas que llegan o que se hacen a través de las redes sociales entonces yo como que era redes sociales casi más importante que la web para simplificar ¿me entiendes? te quiero decir y es ahí un poco donde me he perdido pero bueno con los ejemplos también que estabas dando al final es que está todo conectado vale bueno voy a volver al embudo que es mi momento favorito del día vale claro para que lo entiendas bien lo que decías tú es como las redes sociales son súper potentes para que tú tengas esa sensación de que quieres comprar algo ok vale entonces las redes sociales te ayudan a tener visibilidad porque te ayudan a llegar a muchísima gente y te ayudan muchísimo la fase de consideración porque puedes generar contenido de forma muy creativa que ayude a que tu audiencia considere tu producto o servicio porque puedes crear vídeos para explicar cosas puedes crear infografías para hacer comparativas puedes comunicar las ofertas tienes un medio propio de publicidad pero en las redes no puedes hacer clic directamente y comprar tienes que llegar a otro punto y ahí es donde pierden muchos negocios pierden la oportunidad vale porque cuando te generas una expectativa y trabajas tanto en las redes que funciona tan bien que luego llegas a una página web que no tiene nada que ver con lo que te han estado contando en redes que es como buf que bajón no compro y te vas entiendo vale entonces por eso también lo que decía antes de lo de ser consistentes hay que ser consistentes para que tu estrategia de redes sociales y lo que cuentes luego en tu página web o en tu plataforma de conversión porque por ejemplo hay una chica que sigo en redes que vende ropa de segunda mano que me encanta que ya vive en Canarias y ella no tiene página web ella lo vende todo a través de los stories entonces publica una foto y dice tengo esto en venta y la primera persona que le conteste es la persona que tiene prioridad para llevarlo y ella a través de la atención vía mensaje directo es como lo vende vale pero eso implica muchísimo tiempo por su parte 24 7 a las redes sociales el negocio depende de ella de que ella esté físicamente y de que te atienda cuando lo tienes en una página web esa conversión la puedes montar en cualquier momento pero también es como bueno en un momento en el que estás empezando igual eso te funciona muy bien si le pones muchísimo foco a las redes sociales vale entonces es como que ese salto de la parte de consideración a conversión tenga sentido entiendo ya me ha quedado mucho más claro gracias de nada vale alguien más tiene alguna duda algún comentario vale pues nada si no paso a la parte del email marketing muy bien pues el email marketing esta ya es la última la última herramienta que os voy a explicar y que de la que creo que hablemos para mí es es la herramienta más potente pero es exponencial exponencial no sé si habéis oído hablar de la automatización del marketing hay unos procesos o sea el marketing puede ser desde mandar una newsletter semanal con las actualizaciones de tu producto de tu servicio o diciendo que vas a abrir la tienda una hora más por las tardes y que la cierras una hora antes por las mañanas vale desde ese punto tan sencillo tan simple pero también tan efectivo a tener una base de datos de millones de usuarios que tienes segmentados por preferencias tienes segmentados por horarios tienes segmentados por tipo de productos que le gustan y tú tienes un montón de emails que están muy 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 segmentados y diseñados para cada uno de esos segmentos o sea el email marketing sí que puede ser como desde cero hasta cien vale y es súper polivalente y para mí es cuando tienes el cuando tienes el email de un cliente o de un potencial cliente tienes una joya porque tienes un punto de contacto directo y personal con esa persona con ese usuario no es lo mismo que hablarle que hacer un contenido un post en redes sociales un post en instagram que le llega a todo el mundo por igual cuando tienes el contacto el correo electrónico de alguien le estás hablando a esa persona en su bandeja de entrada vale quiero explicaros primero cómo funciona cómo trabajar una estrategia de email marketing y cómo funciona el email marketing en general vale el primer punto para poder llevar a cabo una estrategia email marketing lo primero que tienes que hacer es tener el contacto vale tienes que tener una dirección de correo electrónico y puedes cómo lo puedes conseguir lo puedes conseguir a través de todas tus plataformas digitales en cualquier sitio en que puedas poner un formulario puedes conseguir esos contactos vale y puedes ir generando y puedes ir empezando tu base de datos algo súper importante cuando os planteéis generar una base de datos vale porque una cosa es que tengáis una lista de excel con emails y otra cosa es que queréis generar una base de datos no es lo mismo vale tienes que organizarla bien vale con variables que realmente te sirvan cuando generas una base de datos puedes tener variables que vayan desde frecuencia de compra última vez comprado en el caso de que tengas una plataforma de e-commerce puedes llegar a tener toda esa información puedes tener información sobre productos favoritos o puedes tener información acerca de la geografía o de cualquier tipo de creo que alguien tiene el micrófono abierto yo estoy escuchando ah vale gracias o relacionada con dónde se encuentra esa persona vale o información mucho más cualitativa que tú les haces rellenar a través de un formulario como hemos visto aquí vale aquí hay formularios mucho más cualitativos porque tú lo rellenas vale dices qué puesto tienes dentro de la empresa cuál es el nombre de la empresa cuál es tu correo nombre apellidos hay formularios que incluso te dicen en plan cómo has llegado a nuestra cómo has llegado a encontrarnos o qué es lo que te preocupa de no sé qué vale y eso te ayuda le ayuda a la empresa a segmentar cada vez mejor tu base de datos vale el siguiente paso es generar contenido vale organiza lo que vas a decir y cómo vale tener un calendario anual un calendario trimestral mensual como quieres dependerá de la frecuencia con la que quieras llegar a comunicar vale con la que vayas a comunicar pero igual con las redes sociales te generas planes de contenido con el email marketing también te tienes que generar planes de contenido vale qué tipo de noticias quieres comunicar a tu base de datos qué tipo de información quieres darle si quieres ser más comercial si quieres ser más cualitativo si quieres dar información valiosa como nuevo horario de cierre de tiendas vale muchas cosas que puedes comunicarle y tienes que decidir tu marca en base a los intereses de tu audiencia qué tipo de cosas les vas a les vas a comunicar y cuáles no y te montas un plan igual que con cualquier parte del marketing de contenidos luego ya una vez que tienes creados esos contenidos procedes a hacerlos en vías vale algo muy importante es saber que una herramienta vale que puedas tener puede hacerlo de forma automática vale igual podemos empezar teniendo un excel en excel o en google drive copiar las direcciones de correo electrónico y con copia oculta mandarlos desde nuestro gmail eso es una forma de empezar y no está mal pero pensar también que a medida que vuestros negocios vayan avanzando podéis tener bases de datos totalmente automatizadas vinculadas con vuestra cuenta de MailChimp con vuestra cuenta de HubSpot con vuestra cuenta de hay 200.000 herramientas de email marketing vale y la herramienta puede hacerlo de forma automática de manera que tú creas el contenido le dices a ese contenido que se lo tiene que mandar a todo el mundo que cumpla estas especificaciones quieres que se lo mande una vez a la semana y la herramienta lo programa para hacer esos envíos de forma automática esto es una maravilla vale y quita muchísimo tiempo y muchísimo espacio también requiere mucha estrategia y muchísimo análisis como digo aquí vale cuando hagamos cualquier impacto y esto pasa con cualquier tipo de acción que llevemos a cabo en marketing digital cuando lleguemos cualquier tipo de impacto tenemos que saber medir vale que es lo que estamos haciendo repito no vayamos a tirar a quemar a agua matar moscas a cañonazos intentemos verlo lo bueno que tiene el marketing digital es que tenemos KPIs tenemos indicadores para todo está todo trackeado está todo segmentado está todo continuado podemos tener información sobre absolutamente todo vale entonces cosas en email marketing en las que os podéis fijar fijaros en qué tipo de correos se abren más cuáles tienen más interacción cuáles te generan más tráfico cuáles se leen hasta el final dependiendo de la herramienta que tengáis de email marketing vais a tener más o menos información pero bueno la idea es que vayáis aprendiendo de lo que os funciona y vayáis optimizando vuestra estrategia para que no tengáis que realizar envíos a diestro y siniestro vale una vez llegados aquí y que os he explicado todo el proceso de cómo funciona una estrategia de email marketing ¿tenéis alguna duda concreta? ¿tendréis alguna duda de cómo montar una base de datos? ¿qué tipos de envío? no sé ¿habéis tenido alguna experiencia que queráis compartir relacionada con el email marketing? toda la frase que acabas de decir dependiendo de la herramienta que tengáis de email marketing o sea es una herramienta en sí o sea es una herramienta sabes no te entiendo la idea sí hay herramientas tenemos herramientas hay 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 programas que te permiten hacer todo el proceso de email marketing ¿vale? tenía que guardaros unos ejemplos por ejemplo MailChimp ¿vale? es una herramienta que al final es como puesto que es un SaaS lo tienes en lo tienes online igual que puedes tener un gestor de redes sociales que te permite diseñar mira si queréis lo vemos perdón me sale todo en inglés ¿vale? entonces es una herramienta que de forma online tú puedes crear los emails tienes tu base de datos ahí dentro y te va mandando los emails y pues tiene plantillas igual que WordPress ¿vale? hay formatos de pago el formato gratuito puedes hacer cosas ya trabajo con emprendedoras que tiran bastante con el con el con el gratuito con el formato gratuito y empiezas a tirarlo tienes tu base de datos vinculada te puedes crear tus plantillas ya tienes como y la parte visual es muy fácil es muy parecido y muy parecido a a WordPress en webs para mí MailChimp es el WordPress de los de los mails ¿vale? y tiene muchísimo recurso lo bueno es de tener acceso a estas herramientas ¿vale? es que tienes muchísimas plataformas y muchísimos recursos para para aprender luego ya como algo esto es algo HubSpot ya es una herramienta muchísimo más muchísimo más avanzada ¿vale? pero que también es una herramienta de email marketing entre otras muchas cosas entonces HubSpot ya te permite pues hacer automatizaciones tipo CRM para si tienes una base de datos muy grandes pues que se vayan mandando emails de forma automática cada vez por ejemplo si tienes un e-commerce ¿vale? mails procesos de mailing que se pueden que se pueden automatizar cada vez que alguien te compre algo tú le mandas un email diciendo que ha tenido esa compra ¿vale? y puedes tener en ese mail eso hay que configurarlo eso es mailing es decir cuando tienes un cuando tienes un una estrategia cuando tienes un e-commerce una plataforma de venta online tienes que comunicarte vía mail con tus compradores para confirmarles que han recibido el pago que les va a llegar el envío cuando les va a llegar el envío si tienen alguna duda cómo gestionar las devoluciones esto sin una herramienta de automatización de marketing no puedes hacerlo lo bueno que pasa ahora es que muchas herramientas de e-commerce ya te integran esa parte de herramienta de email marketing lo configuras todo dentro pero al final esto es mailing es email marketing toda esa comunicación que puedas tener y cada vez que alguien te compra tú tienes ese mail para luego igual impactarles con otras promociones con ofertas especiales que vayas a hacer o con cualquier cosa que quieras comunicarles aparte de tu negocio ¿sí? vale, gracias nada ¿tenéis alguna otra duda? yo comentar que yo tengo no sé no le veo así de entrada me parece como que la gente joven va a pasar de los correos y así ¿no? no 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 los abro siquiera incluso tengo un correo antiguo que muchas veces cuando me piden lo mando mando a ese correo antiguo que ni lo abro ni lo miro no sé me parece pues no sé niveles de estadísticas si realmente funcionaba porque realmente a mí me parece que el email marketing es más como de cupones de descuento cosas así de ofertas claro alguien me envía un correo súper largo yo paso de eso darme de baja y me olvido claro por eso por eso tenéis que planificar la estrategia de contenido porque cada lo que no queréis es que nadie se se desuscriba de vuestra lista queréis mantener esos contactos entonces por eso hay que pensar y hay que analizar qué tipo de resultados estáis teniendo a nivel de aperturas y demás el email marketing puede ser muy promocionero pero también puede ser muy cualitativo puedes tener alguna parte de tu base de datos que estés súper interesada en lo que le cuentas porque tú por ejemplo igual economistas sin fronteras por ejemplo a nivel cualitativo le funciona muy bien porque manda mails informando de las actividades informando de los cursos gratuitos y vosotros sabréis eso porque sabéis que tiene información que os interesa entonces sí que funciona lo que no funciona es cuando la gente cuando las empresas que son muy promocioneras y que simplemente te mandan ofertas igual eso para vosotros no funciona pero hay una parte de su audiencia que seguro que sí solo compra por ofertas vale no os imaginéis solo promociones y ofertas imaginaros también qué valor recibe vuestra audiencia recibe vuestro cliente vuestro público objetivo de lo que le estáis contando igual si tenéis un producto nuevo súper novedoso pues explicarles de qué se trata y cómo funciona a través de un email eso es email marketing vale seguro que hay muchas marcas no penséis solo en tiendas que os mandan correos organizaciones que os mandan correos y los leéis y os gustan y os parecen interesantes vale yo creo que con el ejemplo de economistas se ha dado en el clavo iba a decir ahora yo economistas sin fronteras que yo creo que son los que me leo enteros claro pues eso vale que no solo marcas que también son organizaciones son medios por ejemplo un periódico que te manda un mail cada día con todas las noticias más importantes eso para ellos eso es email marketing porque está dirigiendo tráfico para que leas todas las noticias vale tienen muchísimas muchísimas posibilidades vale bueno esto es lo que hemos estado hablando y luego nada siempre me gusta tener ejemplos gráficos estos son ejemplos gráficos de mails que creo que cumplen muy bien la función para los que están diseñados vale por ejemplo los mails de campaña vale navidades black friday hay momentos del año en el que la conversión sube mucho y como que los usuarios estamos como con más ganas de comprar cosas vale ya sea pues porque bueno pues porque tenemos esa necesidad tematizar darles un diseño chulo utilizar formatos innovadores como el gif vale para que sea animado el mail llama mucho más la atención y puede funcionar genial luego por otra parte hay otro tipo de correos que podéis incluir dentro de vuestra estrategia email marketing que son los correos de satisfacción vale aquellos clientes que tenéis les mandáis un mail diciéndoles oye tienes un momento puedes rellenar este formulario para saber que les ha parecido la experiencia esos correos y estas encuestas funcionan mucho mejor de lo que os pensáis vale igual si tenéis una base de datos de 100 personas os contestan 5 y la información que os da ese 5% es súper valiosa esto es estrategia de fidelización pura y dura mandar una encuesta de mandar una encuesta de de satisfacción es y funciona súper bien lo podéis hacer fácilmente a través de web forms o rellenar el formulario y vais a tener información súper valiosa yo eso lo hacía con mi agencia una vez al año con todos mis clientes y la verdad que es que nos decían nos servía muchísimo muchísimo lo mandábamos en un mail súper chulo incluso le llamábamos por teléfono yo te he mandado esta encuesta no sé si en plan si tienes media horita este va a llevar solo 15 minutos bla bla y casi todos nos acababan contestando y nos daban muchísima información para saber qué tipo de productos desarrollar cómo mejorar nuestros servicios si los servicios si el precio que teníamos era tenía mucho valor o tenía poco entonces como estrategia de fidelización funciona súper bien porque además tus clientes cuando tienes un servicio piensan o se sienten súper valorados porque es como bueno lo que tú pienses me ayuda a mejorar y luego si ven que has cambiado que has mejorado algo en relación a algo que ellos te han dicho se sienten mucho más especiales todavía ¿vale? entonces pues eso tanto a nivel de producto a nivel de servicio este tipo de acciones funcionan funcionan súper bien y luego pues podéis hacer newsletters típicas con un montón de información bueno se pueden hacer muchas cosas ¿vale? y bueno estos son dos ejemplos de herramientas que podéis utilizar para poner en marcha email marketing o para mandar mails de forma comercial informativa más automatizada y con el diseño más fácil que tienen las dos tienen rango de precios gratuito y podéis hacer y podéis hacer algo ¿vale? y creo y con esto ya acabado así que nada Paloma pues muchas gracias y muchas gracias a todas y todos por estar aquí por escuchar compartir y participar y bueno pues nos seguimos viendo espero muchas gracias a todas gracias 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 gracias